Las constantes reuniones entre pobladores y agricultores del Distrito de los Molinos y el Gobierno Regional en función al proyecto de las galerías filtrantes avanza favorablemente. La firma de un acuerdo especifica las bondades que el Gobierno Regional entregará al Distrito San José de los Molinos para el beneficio de los agricultores. Esto con el compromiso que Ica recoja el agua sobrante de los molinos. Las autoridades competentes aceptaron los acuerdos agradeciendo al Gobernador Regional por el proyecto de gran envergadura que favorece directamente a los agricultores. El actual presidente regional ofrece un paquete de obras para los molinos, lo cual es yo creo más que beneficioso. Al 70-80% de la población está yo creo que consciente de que es un beneficio para todos porque por ende el apoyo que está brindando el Gobierno Regional con el tema de los pozos, con el tema del dinero que va a apoyar a la población. Todos somos conscientes de que es un beneficio para todos y no se le puede negar el agua a un sitio como es el departamento de Ica. Yo he estado viendo las reuniones del Gobierno Regional y yo estoy de acuerdo con la galería filtrante. ¿Por qué? Porque también nos va a traer beneficios a los agricultores de acá en este sector de Trapiche, tanto Trapiche y Chabalina. Nuestra sequía nos lo va a canalizar tanto San Luis 1 como Montalbán. Montalbán que es más arriba, nos lo van a canalizar y también nos van a habilitar los pozos acá tanto en Chabalina, dos pozos en Chabalina y dos pozos acá en Trapiche. ¿Por qué? Porque en tiempo de estiaje ahorita ya el río se está secando y en junio, julio, agosto no tenemos agua, tenemos que irnos hasta Casablanca más arriba. Por ejemplo ahora en tiempo de estiaje se va a cerrar la llave, por ejemplo mayo, junio, julio, agosto, hasta que venga Choclocoche, que es en octubre, se abrirán las llaves y irá el agua para Ica. Pero en tiempo de estiaje acá Ica, Chabalina y Trapiche necesita esas filtraciones, se cerrarán las llaves y ya Ica bombeará con sus pozos que efectivamente sigan trabajando. Todos los locales de Trapiche tenemos familias en Ica y ellos también realmente necesitan. El agua es prioridad para la población. Entonces cuando venga de nuevo el agua de Choclocoche, de nuevo vuelven a abrir la válvula. ¿Quiénes se van a encargar de manejar la válvula? Este, Ema Pica, conjuntamente con un comité de la municipalidad del distrito de San José de los Molinos, señorita. Ese es el acuerdo que hemos llegado en la región. Este proyecto es muy beneficioso para nosotros como agricultores y para el pueblo del distrito de los Molinos. Los agricultores lamentaron que un pequeño grupo de vecinos se oponga al proyecto. Indicaron que dicha actitud responde a apetitos personales y un fondo político con el alcalde del distrito. Que de repente por ahí están buscando algún interés o algo en beneficio personal. Personas que de repente por ende no han ganado las elecciones. Inclusive el Yañez que está comandando este grupo estuvo con nosotros caminando y él es el que está comandando todo. No sé qué es lo que busca el señor. Inclusive ha llegado a declarar en emisora de la radio que la región y IBC nos ha pagado tanto al alcalde como a parte de los agricultores y dirigentes del comité. Y eso es falso. Hay parte de la política de oposición que está atrás de todo este proyecto. Hay una resolución que viene de Lana, de Lima, que está autorizando que vaya este proyecto. Hay personas que están por apetitos personales. Allá el que se beneficia son uno o dos que son y crían tilapia. Pero efectivamente Trapicha no cría todo tilapia. Entonces todos nos pondremos a criar tilapia. Y no, yo soy agricultor. Yo siembro papa, yo siembro uva.